La programación, desde que estaba en la universidad me empezó a llamar la atención, la verdad para mí es la carrera del futuro. La remuneración es muy buena, pues ahorita gracias a Misión TIC pude comenzar como quien dice mi primer trabajo profesional. Estoy trabajando desde mi casa para una multinacional, entonces ahí poco a poco la idea es ir avanzando, ir creciendo, ir adquiriendo experiencia y subir el nivel en programación. Estoy aprendiendo incluso otro lenguaje que yo no sabía, incluso un framework en Angular, también reforcé mis conocimientos en Java. La multinacional también nos ofrece, no solamente aquí en Colombia, sino varios proyectos con grandes clientes en todas las partes del país, del mundo, perdón. Entonces, hasta el momento ha sido muy bueno.